¿En el tejado? Un resumen del juego. Bueno, yo creo que lo más importante de todas las partes del juego fue que nos dio la confianza de que nosotros pudiéramos ganar en cualquier momento. Yo creo que tirar con un tiro, pues yo creo que yo como manager y los jugadores también se sintieron que tenían un piche en la romita que no le iban a hacer más de una carrera. Si lo hacían, así que creo que fue la parte más fuerte del juego que jugaron en el juego de hoy. José, viendo los números tuyos en la pelota de invierno, un par de salidas, ambas de relevo, en el día de hoy abriste cinco entradas muy sólidas. Háblame un poquito de las salidas, qué piche estuviste usando y cómo te sientes dándole la victoria y la oportunidad de hacer en la mañana de ganar lo que es esta serie de las Américas. Igualmente, gracias a Dios por todo. Miguel, el partido no tenía valor para el standing de la República Dominicana. Utilizaron un lanzador que no había abierto. ¿Viste lo que él tenía en la noche de hoy? ¿Te abre un poquito los ojos eso para quizá considerarlo e insertarlo en rotación en la temporada? Claro, claro. Yo creo que una de las razones por la cual él empecé a manejar en estos dos partidos es porque yo quiero conocer mi equipo. Quiero conocer todos estos muchachos. Hay muchachos en el equipo, yo los conozco todos y hacen lo que pueden hacer. Pero hay muchachos como en el caso del que yo no lo había visto. Yo sí lo había visto ya hace tres años, picheándole por la Rookie. Pero no sabía que estaba a este nivel. Así que para mí también sería aún más fácil ahora porque ya sé que tengo un hombre valiente que puede estar en cualquier día en la rotación. Así que creo que ahora se nos puede mejorar la rotación porque tenemos un muchacho que ya puede abrir huevo. Miguel, más allá de todo y considerando el hecho que durante tu carrera fuiste parte de varios equipos que hicieron muchas cosas especiales suceder. Tú comenzar ganando el día de hoy y obviamente tener un chance de llevarte a este campeonato, que aunque no tenga representación en standing, pero desde el punto de vista de lo que representa para ustedes anímicamente y qué podría construirse. Bueno, yo creo que, Ani, como tú dijiste, anímicamente, yo creo que principalmente este juego de hoy, nosotros hemos cogido esta serie no tanto porque no tiene validez. Para mí sí tiene validez porque yo creo que cuando usted pone el uniforme, pues el juego debe ser respetado, no importa que tú no estés en el standing. Pues yo creo que al igual lo hicieron esos muchachos de hoy, de la forma en que ellos jugaron, pues enseñaron profesionalismo. Yo creo que este juego de hoy, al igual que el de mañana, pues le va a dar otro ánimo al equipo y otro giro porque yo creo que todo el mundo aquí reconoce, todo el equipo reconoce de que tenemos un equipo que podemos venir y hacer historia. Jonathan, tremenda, oh, sorry, sorry. Para ti lo difícil que fue participar en el primer 12, no clasificar. Venir aquí otra vez de inmediato a participar en nuestro premio, enfrentarte a los tíger y ser, ¿qué pensaste en tu mente? ¿Qué pasó con tu mente? Esta situación, venir a perder y luego al conjunto de los tígeres. No, mira, yo en verdad no diría perder, porque a veces perdiendo se gana. Como dice el refrán, yo me siento orgulloso de poder ser elegido, de que me leyera para hacer el Manny en el primer 12. Lamentablemente el equipo no lució como tenía que lucir. Estábamos con un equipo con mayor altura de los peloteros que yo llevé, pero me siento orgulloso porque tuve una buena experiencia, aprendí cómo sobrevivir en los tiempos malos, que eso es lo más difícil. Aprendí de estar en ese trineo y perder, ya que puedo aprender, aprendí mucho para venir hacia acá y poder tratar de poder decir las cosas que yo soy como son. En verdad, yo me siento orgulloso porque yo soy un soldado de Dios, y Dios le da la batalla a sus mejores soldados. Y creo que esta batalla Dios me la ha dado y por eso decidí venir, porque sé que este equipo me necesita, estos muchachos saben que yo soy un guerrero y eso es lo que les voy a invitar, porque Dios me tiene aquí para eso. Con el juego en situación peligrosa, cuando venía Jason Moyers a batear en octava entrada, se llegó a colocar en 3-0. ¿Exactamente cuál fue la situación? ¿Estabas tratando de pasarlo semi-intencionalmente o cuál era la duda? En verdad, estamos bichándolo cuidadosamente. Sabemos que parece que el cuento bate del equipo, pero que es el hombre donde uno puede aspirar el juego. Yo preferiría mejor que bicharan en cómodo para que así poder traer a la DJ y hacer el trabajo, pero Live a ti te hace fajo y... Y como te dije, eso es lo que yo necesito, hombre valiente, hombre que no tenga miedo de tirar la bola en el momento difícil que la tiene en el trine. Antes de esa situación, hubo una indiferencia, un intento de robo y una indiferencia, en fin, precisamente que ponía el corredor de segunda, que era la carrera de irse arriba por el equipo. ¿Por qué la indiferencia en esa jugada? ¿Por qué no te la jugaste al tratar de sacarla con esa, sacar ese corredor? ¿En qué iris? En ese mismo inning, en el octavo inning, antes de ese bateador, se fue el corredor a robo, una indiferencia defensiva, la única que hubo en el partido. Bueno, yo creo que para mí es más fácil jugar. Yo estoy ganando el juego. Yo sé que era la carrera de Sivan ahí encima, pero yo pensé que todavía tenía un INE más para yo batear en caso de que yo hiciera la carrera. No quería forzarla, que yo tuviera que entrar en la carrera sin batear un batazo de gil. Pues yo prefiero mejor que llegue segunda con el robo y que no me vente una carrera sin tener un bateador que bateara el gil. Yo creo que, por eso fue que me la jugué y prefería que no tirara el mejor. ¿Qué es el caso de este desfile? Jonathan, ¿qué se siente tú en este gran escenario, en un ambiente diferente, precisamente cuando te cambian de equipo? ¿Qué significa para ti esta exposición en el Marvin Park? Bueno, primeramente, como dice mi compañero José Aguirre, le damos gracias a Dios por compartir con todos ustedes. Entonces, eso es algo muy orgulloso para nosotros, y más nosotros, IBAEños, que retengamos aquí a Estados Unidos y damos el 100% como lo tenemos en Santo Domingo. O sea, trabajamos duro siempre en conjunto. Tenemos a Miguel de nuevo de vuelta con nosotros, cosas que nos ayudan más al equipo, animarnos, y seguir trabajando duro con todo esto. José, siendo parte de la organización normal, ¿Cómo te sentiste escuchar aquí en Estados Unidos? Me sentí muy contento, ya que yo mediante, si Dios me da la oportunidad, primeramente, después de los malditos, podré estar aquí por un tiempo. Estamos trabajando duro para eso. Bueno, como te dije ahorita, Miguel ya estuvo aquí, o sea, es otra armonía para el equipo. Tengo a Alexis Gomez ahí, que viene con nosotros. Ha estado trabajando conmigo bastante desde que comencé aquí. Estuve un poco perdido comenzando la temporada, pero trabajando todos los días, nunca bajando la cabeza, siempre con la base en alto. Seguimos trabajando duro. Él siempre confía en mí, dice que lo que él ve en mí es algo muy grande, y la fe de ellos, es que ellos saben qué tipo de jugador puedo ser. Y gracias a ellos, a todos ellos, a la tienda, a todos los dirigentes, gracias a ellos he trabajado duro día por día. Y seguí trabajando duro hasta que llegue cuando nosotros queremos. Miguel, saliste mucho. Cambiaste el derecho contra el surdo, el surdo contra el... ¿Eso es tu forma de amarallar o estabas haciendo testigos con tus peloteros para conocer? No, no, no. Esa es mi forma de amarillar. ¿Con el librito de barrio? Yo creo que como yo manillo hoy, es de la forma que voy a amarillar siempre. Porque yo creo que ya después del séptimo y ya tú lo que necesitas es el match-up. Y yo no quiero ningún derecho, pero es el borrón surdo, porque ya lo estoy tratando de sacar de eso sea para poder llegar a mi senador. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de que los muchos pudieron sacar de eso sea el séptimo y octavo y poder llegar a mi senador. Nuestro presidente.